Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos ya dando inicio a la segunda sesión del módulo de Artes Visuales de Historias de Nuestra Historia. Esta formación que estamos planteando para hacer un recorrido sobre la historia del Salvador desde las artes. Empezamos con la música, estamos ahora con las artes visuales y de aquí a noviembre se nos vienen otros módulos en los que iremos haciendo un repaso a determinadas aristas de la historia del Salvador, siempre vistas desde otras perspectivas que nos ofrece el arte. Así que, sin más, porque ya creo que todos estamos acostumbrados a estas sesiones y no vale la pena que me enrede demasiado, simplemente agradecerles a todos su presencia. También a Jaime, que ya está aquí preparando la presentación y a Cristina por toda la coordinación de este curso. Agradecerles su presencia y que disfruten del curso. Muchas gracias. Gracias, Eloisa. Yo tan solo recordar las maneras de participación de este tipo de webinar. Jaime Izaguirre nos va a dar una presentación inicial, pero también queremos escuchar sus preguntas que tengan dirigidas para él. Y hay otro espacio también para realizar comentarios. Recuerden que el espacio para comentarios es el chat. Les aparece abajito como una opción en la que les explico hace un ratito para darles la bienvenida a todos. Este espacio es para realizar comentarios, para compartir con el resto de participantes cualquier tipo de información extra que quieran añadir, etcétera. Si quieren hacer preguntas directas al panelista, les pedimos que por favor lo hagan en el otro apartado que van a encontrar también abajito con dos globitos que si tienen configurado en español, aparece como preguntas y respuestas. Y si lo tienen configurado en inglés, aparece como preguntas. Por favor, por ahí preguntas dirigidas al panelista. Si no, se nos complica un poquito en diferenciar cada uno de los contenidos. Y sin más, también recordarles que tenemos un grupo de Facebook en el que podemos seguir comentando y son bienvenidos todos los materiales que puedan proporcionar. Sin más, yo les presento a nuestro panelista de hoy, Jaime Izaguirre. Él es artista salvadoreño, licenciado en Artes Plásticas por la Universidad de El Salvador. A partir de 1998, ha recibido varios talleres y seminarios de fotografía, pintura, dibujo, videoarte. Es experto universitario en promoción y programación y gestión cultural por la Universidad de Granada, España. Fue becado para ciclo fase 2, talleres de pintura contemporánea, ESPIRA, espacio para la investigación y reflexión artística y la ESPORA, Escuela Superior de Arte de Nicaragua. Ha realizado también residencias académicas para artistas, centroamericanos emergentes, máster en investigación en arte y creación por la Universidad Complutense de Madrid. Y aparte tiene también una gran trayectoria docente e investigadora. Les compartí también su biografía. Quizás también cabe destacar que es autor del libro Una construcción desde la contradicción, reflexión sobre la plástica nacional heredada del martinato. Precisamente de este tema es del que va a hablarnos Jaime en esta sesión. Así que sin más, yo les dejo con él su presentación. Jaime, ¿listo? Muy buenas tardes a todos. Es de verdad un placer estar con ustedes. El día de hoy yo les voy a hablar un poquito de este libro que hice, que quiero aclarar que no soy historiador, me gusta la historia. Y lo que he tratado de hacer es tratar de entender de dónde surgen las producciones plásticas que se realizan en nuestro país en ese momento histórico. Entonces lo que he preparado es una serie de secciones que en un primer momento, como en el libro, es una buena parte histórica. Luego entramos a una parte que no está en el libro, sino que es parte de un texto que se va a publicar ya pronto por parte de Yes, Contemporary, que es parte de una de las iniciativas de arte contemporáneo del Museo de Arte. Y luego voy a hablar ya directamente de la plástica nacional del martinato, principalmente de las colecciones públicas más importantes que llegan hasta nuestros días. Creo que lo primero que hay que decir en este sentido es que, bueno, el martinato es un reflejo de su época y de su contexto. No solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional y regional. Vamos a hablar de algunos antecedentes necesarios. Muy brevemente, perdonen que me vaya tan atrás, pero lo que sucede es que si no entendemos cuáles son algunas de estas particularidades, entonces se me va a hacer un poco más difícil, o de todas maneras me va a tocar regresar cuando explique algunas partes más adelante, incluso para entender por qué se hacen ciertas representaciones en la época del martinato. También nos mencionan que te escucharon un poquito bajo, no sé si puedes hablar un pelín más fuerte. ¿Ahora? Yo creo que sí, gracias. Sí, perfecto. Les decía, bueno, la revolución industrial, básicamente son cambios en los procesos de producción importantes. Sabemos que esto empieza primero con Inglaterra, luego para la revolución con Alemania y eso. Lo que sucede con la revolución industrial y por qué es importante comentarlo es porque al cambiar esos procesos de producción hay una explotación laboral. Y empiezan a surgir ideas que buscan reivindicar el trabajo de los empleados. Porque hay muchísima explotación, porque como ustedes sabrán, en este momento no hay leyes laborales. A ver, esto es importante mencionarlo porque a su vez, de manera paralela, vamos a tener también estas nuevas ideas económicas. Venimos de un sistema feudal que es de la edad media, tenemos los tres grandes ejes, los reyes, el clero y el pueblo. Y en este caso tenemos un nuevo grupo que son los comerciantes que económicamente están volviendo cada vez más fuertes. En ese sentido vamos a tener las ideas como el mercantilismo, que básicamente defiende la intervención del Estado en la economía y proclama que la riqueza y el poder de los países se aniden de acuerdo al oro y plata que ellos posean. Esto es importante porque si ustedes recuerdan, el feudalismo es territorio. En este caso el oro y la plata son bienes. Y hay que recordar que, bueno, el tener territorios ayuda a tener bienes, ¿no? El hecho de que, bueno, todo el territorio español durante la colonia era enorme. Era probablemente uno de los imperios más grandes que existió. Bueno, después del mercantilismo tenemos el liberalismo económico. Hablando del liberalismo, pues bueno, lleva a la revolución francesa. Lo importante del liberalismo económico es que básicamente ellos intentaban sacudirse la intervención del Estado en la vida económica del país y dejar plena libertad de acciones económicas para que la riqueza se quedara básicamente en ya sea lo que tenían los medios de producción o los comerciantes. Esto es importante porque, como ustedes sabrán, desde la revolución francesa se va dejando de lado a... con todo esto. ¿Por qué les estoy hablando de la revolución industrial y por qué me he ido tan atrás? Porque son estas revoluciones industriales las que van a permitir cambios a nivel global, productos nuevos y que van a afectar, pues, las economías más pobres como son las de nuestros países en relación a los países europeos. En este caso tenemos la creación de tintes artificiales, ya puedo decirlo de ninguna manera, y recordemos que en nuestro país teníamos productos muy importantes, el bálsamo que era uno, pero el añil también era un producto muy importante en nuestro país. Debido a la creación de estos tintes artificiales, pues el añil como producción decae económicamente, y esa caída económica del añil es la que nos va, es la que va a llevar o va a buscar o va a generar la necesidad de buscar otros productos, o sea, que nos va a llevar a el café, entre otras cosas, pero es lo que va a motivar que entre el café en nuestro país. Bueno. Después de esto tenemos, pues, la bonanza, la bonanza cafetalera, o sea, que como... Tenemos la bonanza cafetalera, esto como ustedes saben va de más o menos mediados de 1800 a la primera década, no que la primera década de 1900. Ya vamos a ver que... Sí, la primera dos décadas. Ya vamos a ver que entrando a los años 20, pues, se convierte un poco, se vuelve un poco más complicado. El desarrollo del cultivo y exportación del café va a generar una problemática económica social. Vamos a ver cómo se van a empezar a dar diferencias de clases sociales, y en este caso, la bonanza del café va a permitir que se pierdan las tierras legidales. Estas tierras son tierras comunales, son tierras que básicamente se comparten, son tierras de supervivencia, y esas tierras, algunas de esas tierras se van a ir perdiendo. Ya vamos a hablar un poco sobre cómo estas tierras legidales y cómo los coprades están vinculados a esto, ya vamos a entrarle un poquito más adelante. Pero lo importante aquí en este punto que hay que mencionar es que hay una clara diferencia social, hay una pérdida de tierras legidales, que son tierras de subsistencia, y es un daño grave principalmente a la población más vulnerable. Porque algunas, así como les decía, eran de subsistencia. Y bueno, deja a las comunidades indígenas, dicen, en una condición todavía más vulnerable, estas tierras no estaban bien delimitadas, y eso favorece a la privatización y delimitación de las mismas. Hay distintas maneras en cómo estas tierras, bueno, se fueron perdiendo, en algunos casos son ejecuciones hipotecarias, esto lo menciona Géraldina Portillo, en Origen de la burguesía cafetalera, esto es un libro, se los ponen para que los tengamos en cuenta. Ella menciona que se dieron ejecuciones hipotecarias, compras de tierras, pérdida de tierra por no acatar ciertas disposiciones, los arrendatarios poco a poco se van convirtiendo en propietarios, hay sobornos, hay abusos de poder, entre otras cosas. Básicamente hay algunos trámites que se hacen de manera legal, digamos, y hay otros que, perdón, y hay algunos que sí se van haciendo, pues, de maneras no tan legales. Esto va a permitir una diferencia entre clases sociales bien marcada. Esta diferencia entre clases sociales va a ser bien marcada porque se va a dar no solamente a nivel económico, sino también a nivel racial. Recuerden que el café era un producto de exportación, por lo tanto mucho del comercio y de los negocios no estaban en el país, sino que estaban afuera. Entonces eso motiva a que haya parte de la población salvadoreña que se vincule mucho más con gente de fuera, especialmente Europa, y que vaya tomando costumbres y que, bueno, lógico que sus hijos, los hijos de estas personas que tienen estos negocios, se vayan quedando afuera o se vayan tratando con gente de fuera. Por lo tanto, esta diferencia social no solamente se va a ver en un factor económico, sino también en un factor físico. Esto es algo que lo plantea también Thomas Anderson en los sucesos políticos. Thomas Anderson, El Salvador, 1932, sucesos políticos. Entonces es una diferencia bien marcada, física y económica. Ok. Otra de las cosas importantes a tomar en cuenta, dentro de todo esto que se está dando de la bonanza capitalera, de que hay dinero, de que hay esta diferencia de clases, es el hecho de que se va a dar la primera guerra mundial. Vean, mencionaba anteriormente la revolución industrial, porque la revolución industrial y los problemas sociales que esta va a generar en distintos países donde se va, va a provocar el auge de nacionalismos. Para los que les gusta la historia o los que son historiadores o los que tienen conocimientos de historia, sabrán que los nacionalismos de alguna manera es una estrategia, a través de la cual los gobiernos buscan una especie de chivo expiatorio, por explicarle de una manera muy sencilla. Entonces, en ese sentido, cuando está ya la primera guerra mundial, y por todo el auge nacionalista que se venía dando, para empatizar la producción local, para diferenciarse, para el perfeccionismo económico de los mercados locales, poner aranceles altos a la importación, buscar maneras de facilitar la exportación. Todo este tipo de cosas van de la mano con ejercicios como hacer el inmunacional, cómo poner fechas, fechas que se puedan celebrar, como por ejemplo héroes nacionales, el inmunacional, la bandera, todas estas cosas que ayuden a generar una identidad local y que unifiquen de alguna manera a la población. Y esta unificación, pues también parte de estos nacionalismos era buscar, como les decía, un chivo expiatorio. En este caso, un otro. En este caso, un otro diferente, un otro más débil. Hoy en día, hablar de esto puede sumar un poco más fuerte, pero, pues bueno, pasa. Y tenemos extremos como el fascismo entre otros. Pero bueno. Vamos por ahí. Aquí. Como ustedes saben, la Primera Guerra Mundial se da básicamente en los años, si no mal recuerdo, si no mal recuerdo, de 1914 a 1919, efectivamente, con la Revolución Rusa, en medio de 1917. Pero toda esta Primera Guerra Mundial, de nuevo, es importante para nuestro país, porque recuerden que durante el periodo de bonanza cafetalera, nuestro principal mercado era Europa. Entonces, con la Primera Guerra Mundial, todo ese mercado se cae. Entonces, todos los recursos que esos mercados nos proporcionaban, toda esta bonanza económica, pues de alguna manera se va a caer. Y se va a empezar a caer desde que empieza la Primera Guerra Mundial, y más cuando ya se empieza a poner muchísimo más cruenta. Ya no llegamos cuando llegamos al 19 que acaba la Primera Guerra Mundial, como Europa fue devastada. Hay que tener en cuenta que, bueno, la Primera Guerra Mundial, como de paréntesis, fue una guerra terrible. Fue la Primera Guerra, totalmente diferente como se peleaban las otras guerras. Ya acuerden que antes, pues no habían armas de repetición, y en la Primera Guerra Mundial tenemos armas químicas, tenemos tanques, tenemos aviones. O sea, la manera de pelear es totalmente diferente. Entonces, quedaban, pues sí, devastados. Y a nosotros, pues nos deja económicamente limitados. Éramos un país porque estábamos muy dependientes del café, tremendamente dependientes del café, al punto que vale la pena comentar que para 1920 el 69% de las divisas nacionales provenían del café. Y se recibieron aproximadamente, en ese caso, el doble de ingresos que en 1931. ¿Y qué pasa? ¿Por qué es importante en 1931? Porque la dependencia del café en nuestro país, a pesar de de la Primera Guerra Mundial, va a mantenerte durante la década de los 20 y hasta el inicio de la década de los 30, en que sea un poquito más, porque en 1931 los ingresos por el café para nuestro país ya no representaban un 69%, sino un 96%. Imagínense que en 1920, después de la Primera Guerra Mundial, se recibió el doble de divisas que en 1931, cuando éramos todavía más dependientes, entonces, es un golpe a la economía bien duro. Les hago esta diferencia porque me parece importante notar cómo la economía y la política internacional va a ser determinante para la vida local, como en todos los otros países que dependen de otras economías, cuando hay más del doble. Pero bueno, la caída de antecedentes políticos y económicos importantes a tener en cuenta para ver cómo la década de los 20 nos va a ir afectando y eso nos va a llevar a una situación política, económica y social que va a derivar en el levantamiento del 32. Bueno, para la década de los 20, la caída del café por la Primera Guerra Mundial, el gobierno obviamente tiene menos recursos, eso implica una búsqueda de nuevos mercados, disculpen ahí ustedes los errores, implica más impuestos al café y otro de los productos que también se comercializaba y al cual se le cobraba bastantes impuestos también era el aguardiente. Aquí voy a hacer un paréntesis, me voy a extender un poquito en esto solo para comentarles que el aguardiente era principalmente consumida por la gente de clase baja, que parte del monopolio del aguardiente era del gobierno, que eso generaba un conflicto moral en el gobierno y quienes eran los principales consumidores eran la gente más pobre. Entonces, bueno, cuando se le ponen más ¿cómo se llama? Más impuestos al café, en realidad lo que se va a ir encareciendo gradualmente va a ser la canasta básica porque todas esas carga económica se va a ir poco a poco traduciendo a otros productos. Entonces, teniendo en cuenta que hay más impuestos al café y al aguardiente que la canasta básica se va a encarecer, quienes van a cubrir la mayor parte de los costos va a ser pues la gente de alguna manera más pobre. A esto hay que decir que bueno, que el gobierno también intenta ayudar mejorar y mejorar la situación y entonces hace una mayor contratación de personas. Hay una mayor contratación de personas. Esto también es importante mencionarlo porque perdónen que estoy leyendo también el guión solo para no saltarme ningún punto que sea importante para después. Entonces, pero en la revista económica que es una revista de la época habla como que El Salvador tenía el mayor número de empleados públicos de cualquier república centroamericana donde un estimado entre el 17 y el 30 por ciento de la fuerza de trabajo en la capital recibía algún ingreso del gobierno. Entonces, esto supone básicamente un esfuerzo extra para el gobierno. Quiero hacer una pausa. No sé si hay preguntas porque yo solo estoy viendo la presentación. Tenemos una pregunta de parte de Rubén Orlando Tobar que menciona si el Estado se apropia de las tierras ejidales durante el martinato. No. A ver, la apropiación de... Bueno. Lo que pasa es que ahí hay... A ver, cuando hablamos de tierras ejidales yo lo mencionaba y eso era durante este auge del café en 1882 si no me equivoco. Déjame conceptar la fecha. ¿Verdad? Pero déjame ver ¿Verdad? ¿Cierras ejidales? Sí. No. El martinato como ya verás comienza desde 1931 prácticamente y del 32 en adelante hasta el 44. Pero esta apropiación que te digo es años antes. Estamos hablando de finales de 1800. Lo que sucede con la pérdida de tierras ejidales como les decía es parte de la abundancia capitalera y ya es un golpe fuerte digamos a las clases más bajas. ya vamos vamos a hablar un poquito sobre algunos planes que realiza Martínez durante su mandato como para no solamente hacer una mejor distribución de las riquezas entre comillas pero así como tierras ejidales en este punto me refería solamente a la de 1888 nos pregunta Elsa Zárate por qué se le llama Martinato y desde cuándo dura ok se le llama Martinato porque hace referencia a Maximiliano Hernández Martínez al apellido de él Martínez y como ya les decía dura prácticamente desde finales de 1931 de diciembre hasta 1944 no 44 creo que es el levantamiento a ver solo te voy a corroborar la fecha por 19 hasta 1944 no hay otra pregunta continúo y continúa ya lo vamos a ver Elsa vamos a abordar más ese tipo de cuestiones si quieres continuar a ver gracias falta bastantito no se estresen hay varias cosas que hay que tocar y eso que solo estoy hablando del contexto después voy a hablar un poco sobre ideas de la plástica y luego nos vamos a mostrar ya la plástica nacional otra de las cosas importantes que hay que mencionar en la década de los 20 es que el 90% de los medios de producción están en manos extranjeras esto es complejo porque quiere decir que mucha de la riqueza local se va para afuera entonces muchos de los ingresos del estado son principalmente a través de ¿cómo son? de impuestos hay que tener en cuenta que después de la primera guerra mundial y durante la década de los años 20 vamos a tener varias ideas que van explotando a nivel global entre ellas las ideas comunistas bueno creada la internacional comunista que tenía la intención pues de difundir el comunismo todo el mundo tenemos también la intervención estadounidense en Nicaragua esto también es bien importante porque nos habla de ideas de imperialismo déjame ver como les decía la intervención estadounidense en Nicaragua que eso va a ser bien importante porque lo que sucede con esto es que básicamente es imperialismo es incidencia extranjera en la soberanía local y había muchos países y personas en contra de esto inclusive Maximiliano Hernández Martínez está en contra de la intervención estadounidense en Nicaragua y hay un documento firmado por él van a encontrar durante esta década también los andinistas que son el movimiento que se levanta en contra de la ocupación estadounidense en Nicaragua bastante apoyo en El Salvador en la década de los 20 principalmente en 1926 aquí en El Salvador se funda la liga antiimperialista con énfasis en apoyar las iniciativas nacionalistas de Nicaragua y bueno tenemos los panamericanismos y la raza cósmica ¿qué es esto de panamericanismo? bueno aquí hay que hablar no me voy a enredar mucho pero es importante mencionarlo porque son ideas que vienen incluso de Simón Bolívar son ideas que vienen incluso de Simón Bolívar y lo que pasa con él es que él buscaba pues hacer la integración de toda la América estas ideas pues se van a en algunos casos van a ser enarmuladas por algunas personas van a ser algunos intentos pero básicamente habla de esta unión latinoamericana bueno americana especialmente latinoamericana también va a estar avalada por ideas otros pensadores importantes como José Marquí en Cuba básicamente en el periodo de la guerra de la independencia buscando pues que la identidad del pueblo tiene que construirse sin injerencias de países extranjeros todo esto también es importante porque si ustedes se fijan cuando hablamos de nacionalismos anteriormente esto no es algo que esté desconectado de esto es esto es algo que está directamente vinculado a estas ideas nacionalistas también hay que hay que comentar bueno tengo aquí lo de la raza cósmica de Vasconcelos que también tiene estas ideas que son un poco más amplias en algún frente a otras pensadores porque él decía que para hacer un símil que me ayude a explicar esto así como existe la raza aria en la época de Egipto se consideraba como en Alemania la mejor Vasconcelos decía que la raza cósmica era la unión de todas las razas y que como eso se daba en Latinoamérica bueno entonces entre comillas nuestra raza que está muy bien neclado sería la mejor vean estas ideas que tienen una muy buena intención cuando se llevan al extremo es que se vuelven problemáticas sin embargo la idea de la raza cósmica aquí apoyada bueno planteada por Vasconcelos va a ser bien importante porque después de la primera guerra mundial básicamente lo que sucede es que necesitamos buscar otros mercados entonces volteamos a ver hacia el norte y nuestro principal mercado económicamente hablando va a ser Estados Unidos pero nuestra influencia artística va a ser México y eso lo vamos a ver en la plástica salvadoreña ya Jorge la semana pasada hacía una diferencia bastante clara en cómo la pintura fue gradualmente cambiando y vemos cómo cuando los artistas viajaban a Europa había una estética bastante marcada y luego después de la primera guerra mundial cuando se empieza a ver hacia el norte hacia México hacia Estados Unidos hay una estética también que va a cambiar la efervesciencia social o bueno hablando de efervesciencia social siempre ha habido efervesciencia social en nuestro país o sea somos un territorio rico en recursos entre comillas más que más que cuestiones digamos como oro plata en realidad es un territorio bastante fértil como anécdota sabían ustedes que las tortillas son más gruesas que las de México o que las de Guatemala pues bueno aquí son más gruesas porque como era un terreno más fértil entonces podía cultivar más maíz entonces era una manera de demostrar la riqueza de la región por eso las tortillas en nuestro país son más gruesas entonces siendo un terreno fértil siendo un terreno de tránsito hay una serie de de con de ideas que van en este sentido de por qué somos más agresivos entre ellas una de las ideas que he leído no tengo el dato pero que he leído en un texto menciona que también el calor una de las cosas que también nos hace ser un poco más un poco más agresivos pero bueno la efervescencia social en nuestro país y bueno en esta región ha habido desde prácticamente tiempo ponía yo aquí alguna vean básicamente la de Anastasio Aquino de 1833 así 100 años la de 1932 las transiciones presidenciales conflictivas vean la la bueno solo consolidar el territorio también fue conflictivo en la década de los 20 tenemos una manifestación de mujeres en 1922 o la revuelta de vendedoras en San Miguel en 1929 o incluso ya en el propio 1931 en la finca del cuchillo que fue una reunión sindical que la comenta Miguel Mármoles en el texto este de Roque Dati y que a partir de esta de este de este ataque que hizo el ejército a la gente que estaba ahí reunida los sindicalistas reunidos porque para uno Martín sale del anonimato según lo que dice Miguel Mármoles pero bueno es importante mencionar esto porque no somos un país tranquilo había básicamente desde desde la fundación de nuestro país y antes ha habido siempre efervescencia social y conflictos sociales y conflictos económicos entonces siempre ha habido esta efervescencia social también es importante mencionar de a que Estados Unidos ha estado estaba pendiente pues de este tipo de situaciones quiero ver si o sea hay documentación de que dice en marzo de 1931 el diputado estadounidense Bachman dijo que los gobiernos de centro y suramérica debían considerarse seriamente la amenaza comunista y tomar medidas para contener su propagación como ustedes verán ya estamos o sea después de la primera guerra mundial empieza todo esto de la guerra fría todo este conflicto que son ideologías encontradas va a ser básicamente esa polarización global va a tener muchísima influencia internacional en nuestro país y básicamente el salvador va a ser una expresión violenta intangible para todos los ideologías encontradas contra nos preguntan no sé Jaime si quieres nos preguntan que cuál es la influencia y la relación que tuvo con las artes plásticas si este contexto tan reaccionario y esta efervescencia social no se manifiesta en el arte plástico pues esta es una de las cosas a las que vamos a llegar justo al final porque es uno de los puntos interesantes a tomar en cuenta si me permiten si me recordas la pregunta esta para más adelante sería ideal porque es parte de la contradicción que se plantea en el libro ya vamos a llegar a esto bueno continúo no sé si hay otra pregunta hay varias que están por esta vía también bueno si quieres avanzamos porque ya voy por la caída del 29 y entramos casi al otro ok no decía que si querías hacerme las preguntas perdón mencionaba Claudia Meyer resumo un poco que si toda esta época del magnitidio el de Araujo los 14 años de los Quiñones etc 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 se vieron reflejados en el arte hubo directrices o alineamientos de los que aceptaban como arte desde el oficialismo y si hubo resistencia desde las artes visuales igual Gabriel hacía unas preguntas relacionadas con este tema y luego hay un par relacionado también cuál es la corriente artística durante el martinato quiénes eran los artistas activos en el periodo qué clase social pertenecían no sé si eso lo vamos a ver más adelante y prefieres verlo ahí sí a ver me disculpo porque estoy haciendo como toda esta introducción yo sé que hay muchas personas que tienen ya conocimientos históricos pero como les decía para mí era bien importante entender qué es lo que pasaba porque a partir de eso podía entender por qué se hacían ciertas producciones y bueno Jorge básicamente abarcó toda toda esta época y como ustedes pudieron ver no hay una pintura reaccionaria me estoy adelantando pero en realidad no hay como una pintura reaccionaria todavía todavía pero es importante por ejemplo entender los nacionalismos entender toda esta toda esta idea de los gobiernos militares y de cómo eso pudo haber sido una de las razones por las cuales no veíamos ese tipo de producción en ese momento pero también por eso me interesaba meterle al contexto pero sí voy a contestar esas preguntas un poquito más adelante sobre contexto histórico tan solo nos preguntaban en qué consiste la intervención estadounidense en Nicaragua que mencionabas en la diapositiva anterior básicamente en que Estados Unidos buscó la manera se habla de poner un presidente en Nicaragua de acuerdo a los intereses económicos eso es porque no es que y además llevar ¿cómo se llama? ejército a Nicaragua y preparar al ejército nicaragüense con técnicas y gente de Estados Unidos similar a lo que pasó aquí en la Básicamente ok avanzo con la caída de la bolsa del 29 la crisis global va a afectar todavía más la dependencia económica que nosotros teníamos hacia el papel otro dato importante que surge para este momento es que solo el 4% de los dueños de las viviendas solo el 4% de la gente era dueña de las viviendas donde ellos residían cuando la redundancia entonces era como muy poquito y si a eso le suman ustedes el dato que les vi anteriormente el 90% estaba de los medios de producción para manos extranjeras el gobierno obviamente queda más endeudado con una planilla fuerte por pagar y en este momento cuando vamos a empezar a ver todas estas posiciones nacionalistas más radicales es ahí donde surge la figura de Arturo Araujo que va a llegar al poder en marzo de 1931 y que va a durar súper poquito como ustedes pueden ver ahí apenas nueve meses si no me las cuento y básicamente va a llegar al poder bueno prometió la distribución de su tierra promete bueno la gente tenía la esperanza de que regresaran al sistema de tierras solidales él llega al poder con el voto popular importante y bueno la precariedad de los sectores en ese momento era tanta que las tensiones políticas y sociales van a ser bastante bastante fuertes al punto que van a haber levantamientos a las semanas de haber tomado él el poder y eso es lógico pues la caída de la bolsa del 29 afectó tremendamente los precios del café se dice se dice ya que incluso hubo gente que prefirió dejar el café sin recoger y que se pudiera en la planta porque era más barato que se arruinara el café que pagar para cosecharlo entonces hubo mucho desempleo mucha hambre y en ese sentido pues va a afectar un montón por celulares la presidencia de Araujo tuvo que pues exiliarse nueve meses después y quien era parte de la dupla presidencial era Maximiliano Andrés Martínez entonces Martínez va a ir tomando el poder en diciembre de 1931 básicamente Martínez llega al poder hablamos de semana un mes y un poquito si acaso antes del levantamiento de 1932 que sea en enero y bueno era militar así que la respuesta y la reacción de Martínez fue diferente por decirlo menos a la de Araujo Martínez y citó el poder a través de las armas y el levantamiento de 1932 básicamente es como una como un asentarse en el poder para el levantamiento de 1932 yo solo voy a hacer referencia a tres versiones que me parecen como las más importantes la primera perdón como le cambio el texto de abajo disculpen la primera es la versión oficial la versión oficial básicamente es que todo el levantamiento está desarrollado por comunistas entonces Martínez no está atacando al pueblo no está atacando a los indígenas sino que está atacando a los comunistas y se pueden leer todos los documentos oficiales de ese momento todos los que sacó el gobierno y hace referencia comunismo 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 entonces bueno eso es lo primero que hay que dejar claro y va a ser importante para definir más adelante algunas de las de las particularidades no solo de Martínez sino también del levantamiento de los que tuvo el levantamiento incluso dentro de estas dentro de estas publicaciones Martínez dice hacen llamamiento a la cordura y al patriotismo de los ciudadanos y que las diferentes clases sociales amigas del orden sepan responder a este llamamiento en una forma práctica decidida ya que contra ellas se enderezan las actividades del comunismo de verdad él iba en contra del comunismo esto me parece importante ya lo voy a explicar porque cuando pasemos esta diapositiva la siguiente es la versión de Miguel Marmo que bueno es larga todo el planteamiento que hace Miguel Marmo en el texto de Roca de Alta pero podríamos reducirla muy 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 reducida él habla de cómo pues buscaban derrumbar el aparato estatal pero en realidad no estaban tan preparados incluso él llega a decir que ni siquiera garantizaron dice que cada uno tuviera en las manos por lo menos una pistola desde ese momento desde el momento en que se decidió en la insurrección él consideraba que no estaba preparado y cuando se levantó el ejército a tratar de calmar la insurrección decía dice que de un momento a otro se abandonó prácticamente el trabajo y todo el mundo trató de ponerse a salud de la represión desatada entonces fue una represión obviamente muy dura muy cruenta ya que probablemente no no debió ni por cerca ser de esa manera pero de parte de la perspectiva de Miguel Marmot que es una perspectiva del Partido Comunista documentado por Roque Alton él comenta pues que no estaban no estaban preparados y que de un momento a otro al ver la norma de represión tuvieron que buscar la manera de sobrevivir es interesante también que Miguel Marmot habla de cómo hay otros factores que van a generar el levantamiento que no necesariamente fueron cuestiones del comunismo por ejemplo la crisis económica del 29 la crisis nacional por el derrocamiento de Araujo hubo repudio internacional del nuevo gobierno en un primer momento ya vamos a hablar de eso la burocracia del Estado y la reducción de salarios a servidores públicos la indignación por la explotación y la violencia que había para la gente pobre la situación político-ideológica y bueno el agotamiento de las vías legales ya cuando se llegan las armas es porque ya no hubo manera de ir entonces todas estas todas estas cosas van a ser las que según Miguel Mármol entre otras van a desatar el levantamiento de 1932 de ahí Ricardo Martínez que tiene una tesis para su maestría en aquí de la UCA se llama Inocidio Cultural de 1932 él plantea cuatro posibles causas que me parecen súper interesantes la primera es la causabilidad del comunista fueron los comunistas y el movimiento y las ideas lo que incluso el levantamiento esa es la primera la segunda distintas ideas o diversas ideas que identificó el gobierno militar por las cuales consideró que era necesario tomar esa reacción no solamente el comunismo sino para tratar de asentarse en el poder y la tercera son causas estructurales que básicamente son todas las cosas económicas que hemos estado hablando falta de libertades políticas la crisis económica entre otras cosas y la cuarta que es la que es una de las más interesantes es la organización comunitaria de los pueblos originarios esto es importante porque si recuerdan lo de las tierras ejidales eran tierras de subsistencia de grupos sociales y esta organización comunitaria pues de alguna manera ya estaba ya estaba de alguna manera consolidada esas asociaciones algunas van a tener ciertas vinculaciones con el comunismo porque van a sentirse relacionadas por las ¿cómo se llama? por las defensas o los planteamientos o los sí ideológicos que hacen pero es importante tenerlo en cuenta porque ya eran comunidades organizadas ya eran comunidades organizadas entonces que básicamente ellos que eran los más afectados al ver toda esta diferencia social toda esta problemática como no decidieron también no vale comentar que hay varios documentos que mencionan que los indígenas entre comillas ya voy a explicar por qué indígenas entre comillas eran agresivos y bueno ok todo esto es básicamente cómo llegamos al levantamiento de 1932 cuáles eran las situaciones políticas sociales económicas vea que de alguna manera desatan esa situación que nos lleva al inicio del martinato ok voy a hacer como una especie de punto y aparte y este es otro párrafo y vamos a ver un poquito sobre los antecedentes de la plástica vea en este sentido lo primero que hay que tener que hay que decir es que pues vienen de más atrás estos antecedentes ya no nos estamos haciendo referencia solamente al martinato sino que nos vamos hasta la época colonial y ahí encontramos las pinturas de casta las pinturas de casta básicamente son pinturas que permiten visibilizar la diferencia racial entre los distintos grupos en los cuales estaba estratificada la sociedad colonial en ese caso estos grupos se definían por básicamente las las relaciones personales si por ejemplo un español que estaba con una india le llamaba mestizo un mestizo con español castizo y de esa manera así hasta 16 clases o más todo esto es importante porque hay que tener en cuenta que cuando los españoles llegaron a América pues eran pocos a comparación de los locales y otra de las cosas que ahora lo sabemos pero a veces no somos tan conscientes de ello es que antes de que llegaran los españoles pues los grupos sociales que existían ya en estas tierras tenían diferencias que probablemente en ese momento cuando vinieron los españoles estaban mucho más marcadas que las que podríamos reconocer hoy en día hoy hablamos de la época prehispánica pero en realidad habían siquiera otra época otro contexto literalmente otro mundo y las diferencias probablemente entre grupos sociales eran muchísimo muy marcadas y eso es una cosa que hay que tener en cuenta porque va a facilitar el hecho de que algunos obtenieran a los españoles para atacar en este momento sus contentes no sé si hay preguntas aquí antes de que continúe con este siguiente apartado hay una pregunta nueva que menciona si había artistas indígenas pues bueno no están documentados es un poco lo que decía Jorge la semana pasada porque hay una época donde seguramente hay indígenas trabajando imaginaría religiosa y ese tipo de cosas en talleres en Guatemala principalmente pero que no están documentados porque no se firmaban no le afirmaban ellos de manera individual entonces es bien difícil hablar de de artistas indígenas eso por lo menos en estas épocas ok continúo la estratificación social básicamente es una estrategia para mantener los beneficios de la clase de la mina ayuda para ilustrar el sistema en este momento y obviamente la mezcla racial era deseable principalmente con mestizos o españoles más cercano a ellos posibles porque básicamente a la raza a la que perteneciera podía facilitar o complicar tu vida en la sociedad entonces también eso es importante tenerlo en cuenta así que esta búsqueda de mezcla racial gradualmente va a hacer que la raza poco a poco se vayan diluyendo y que el sincretismo cultural vaya generando ok como les decía somos una zona de tránsito de la época prehispánica colonial y posterior hay que tener en cuenta que hay momentos en los que si llegan bastantes extranjeros a nuestro país ya fue la primera y segunda guerra mundial hay comunidades fuertes incluso hoy en día como la de los palestinos pero si iban a haber estas ideas nacionalistas iban a tener una influencia fuerte en nuestro país como por ejemplo las leyes de limitación de tránsito del 34 y 43 ambas dentro del Martínaz de ahí que limitaban el movimiento de extranjeros en nuestro país todo esto de alguna manera va a favorecer la homogeneidad de la población actual incluso hoy en día las personas con rasgos físicos digamos con diferentes rasgos físicos pues destacan dentro de la sociedad salvagraña cada vez menos pero incluso bueno la mezcla racial que se viene dando ayuda y favorece la homogeneidad hay que tener en cuenta también que la la situación social política y económica de nuestro país tampoco ha sido la mejor en las últimas décadas tampoco que seamos un país que sea así como sea turístico pero bueno les comentaba que las pinturas de castas determinaban los beneficios y las dificultades que la persona podía tener en la sociedad dependiendo de la raza a la que perteneciera se plantean al menos 16 para que podrían haber sido más y esta a veces complejo porque ante estas mezclas que son características físicas que van a variar básicamente en el contexto que van a variar de contexto a contexto y por lo tanto también la vecina va a variar de contexto a contexto van a ser las que van a empezar a determinar en este caso la imagen de lo que es un indígena y como les decía pues está determinado por el territorio el clima y la historia entonces es complejo porque además de esto hay que tener en cuenta que toda esta vestimenta pues se les imponía en la moda eran los españoles esto lo plantea Ricardo Castellón hay pocos escritos sobre esto pero bueno y básicamente son estos tipos de particularidades las que van a ir gradualmente consolidando la imagen de lo que vamos a conocer ahora como indígenas estas influencias españolas pero adaptadas a los contextos locales y al clima local y a los recursos que hay en esas localidades por ejemplo cuando hablamos de indígenas ya hablamos que poco a poco se van diluyendo las razas y se da el sincretismo cultural en nuestro territorio principalmente por el clima y la pobreza la vestimenta indígena era bastante más limitada aquí he retomado una fotografía de Hartman perdonen si no lo anuncio adecuadamente de los izalcos y la retomé la colosión de la fototeca del Mupi que me parece genial a inicios del siglo XX pero creo que ilustra muy bien el comentario del Castellón básicamente es una vestimenta bastante limitada y esto es otra cosa importante que hay que decir porque cuando hablamos de indígenas en realidad es un compendio de particularidades culturales con las cuales una persona se identifica y no necesariamente un compendio de características físicas que se puedan representar en la plástica aunque hay elementos que podemos asociar no necesariamente estos elementos físicos van a definirlos como tal al indígena entonces es importante decir eso que que el indígena también es complejo de de definir como tal por todo lo que hemos por todo lo que he venido comentando anteriormente a ver algunas ideas para entender la plástica ya en el matinato pues como les decía la primera es que vemos para el norte no solo de manera económica sino también de manera artística entonces vamos a empezar a ver que hay una influencia del muralismo mexicano y esto es importante porque el muralismo mexicano como ustedes saben y si no saben pues les cuento va a empezar a retomar principalmente a los indígenas y a los campesinos ¿verdad? y en algunos momentos esa diferencia no se va a notar hago un paréntesis y retrocedo un poco ¿se acuerdan que yo les decía que Martínez cuando reacciona contra el levantamiento del 32 él lo hace en contra de los de los comunistas pues bueno tampoco hay una diferencia muy clara prácticamente casi todos los documentos que he leído en este momento que haga una diferencia entre campesino indígena y comunista entonces es bien complejo ¿verdad? porque como no hay una diferencia aunque se está atacando al comunista pero se está llevando de paso también al indígena y al campesino hay varias cosas ahí que podemos si quieren ahondar un poquito más adelante o ya en la en el área de preguntas bueno tenemos la de la raza cósmica de Vasconcelos que ya lo he comentado un poco Vasconcelos es mexicano incluso fue ministro de cultura de México si no más recuerdo como ya mencionó Jorge la semana pasada viene a El Salvador da un discurso obviamente la idea de la raza en la raza cósmica se promueve en nuestro país la idea del panamericanismo él hablaba también Jorge la semana pasada de cómo Salarrué empezaba a pintar representaciones digamos más latinoamericanas que no necesariamente que necesariamente locales también hay una construcción nacionalista de base de la identidad y esto creo que también es importante comentarlo perdonen que he ido un poco rápido y que haga estos retrocesos pero también son importantes porque por ejemplo cuando se da el levantamiento del 32 se sabe que habían buques de guerra estadounidense cerca de las costas salvadoreñas que se ofrecieron a colaborar con Martínez para detener el levantamiento y Martínez no estuvo de acuerdo dijo que no entonces esto es interesante porque entonces nos da un antecedente extra a los que ya habían en contra del imperialismo estadounidense de parte de Martínez porque les había dicho que antes de que llegara al poder les había firmado un documento en el cual se planteaba en contra del imperialismo estadounidense entonces durante el levantamiento de las ideas comunistas que es un imperialismo ideológico digamos en este caso ruso tampoco decó que hubiera un apoyo de parte del imperialismo estadounidense entonces es como una idea más nacionalista él como como regente del país iba a tomar las riendas y iba a solventar él porque esa idea de nacionalismo digamos de Martínez está ahí de base con esto no lo estoy ni defendiendo más claro solo les estoy diciendo como de acuerdo a lo que yo he leído lo que yo entiendo y bueno y el sincretismo cultural que era una práctica normal desde la colonia Mata entonces todos estos elementos hay que tener en cuenta a la hora de entrar a hablar un poquito ya de la de la plástica que la vamos a encontrar en contradicción ¿y por qué en contradicción? pues básicamente porque como ustedes ya saben se empiezan a representar a los indígenas pero al mismo tiempo se les está persiguiendo ¿verdad? ¿y por qué se les persigue? bueno porque las copradías de alguna manera son organizaciones políticas comunitarias y aquí hay que entenderlo político de manera amplia ¿verdad? no necesariamente político como un politicía sino como una asociación que vela por el bienestar de un grupo social en común ¿verdad? en este caso en defensa de la propiedad colectiva el agua los saberes y los conocimientos focales también otra cosa a tener en cuenta es que también como el náhuatl no es un lenguaje tan descendido entonces quienes lo hablaban pues podían organizarse de otra manera ¿verdad? sin que el ejército la gente los soldados se dieran cuenta entonces también eso fue una de las razones que comenta un sobreviviente de la machanza del talco por las cuales se les conseguía no lo digo yo solo dije un sobreviviente de la machanza del 32 en talco por el avanzamiento y también paralelo a esto vea que tenemos una pintura que se está representando a los indígenas también tenemos la celebración del día de guine son cosas que van a ir totalmente contradictorias entonces estamos viendo como hay una construcción de verdad de la imagen del indígena una construcción cultural que como ustedes ya vieron va más allá de la pintura la pintura les voy a mostrar ahorita una serie de pinturas de la época del martinazo marcadas en ese momento histórico que están fechadas en ese momento histórico un poquito antes algunos y que hacen y que además forman parte de las colecciones públicas más importantes por lo menos de nuestro país la de forma la colección nacional y la del museo de arte que son las que han tenido también mucha más discusión por lo tanto son las que pueden incidir en el imaginario nacional las que la gente podría conocer más en este caso en parreras de paletas de Miguel Ortiz Villacorta como ustedes pueden ver es una pintura bastante idílica no se ve nada de conflicto no se ve ningún problema hasta se ven muy bonitos los colores es obvio que hay una influencia mexicana en este caso José Mejia Vides que como ya había mencionado Jorge la semana pasada él estudia en México no por el gobierno salvadoreño sino por el gobierno de México y está directamente vinculado al moralismo mexicano la parte de atrás pueden ver un nopal que no es que no exista en nuestro país claro que sí pero puede ser un elemento que nos haga ese guiño al moralismo mexicano también es importante el tema estamos hablando de indígenas estamos hablando del campo también se mantiene en algunos casos la influencia europea de Karyatide Cuscatleca de Valero Lecha bueno la Karyatide en realidad es una figura tallada en las columnas de los cientos de los griegos una figura femenina que tiene más o menos esa posición en este caso lo que hace es que retoma Valero Lecha retoma esa posición y la lleva a una a una estampa local con personas y mensajes locales es una construcción artística ya hablamos de de este placard ahí Jorge se me adelantó un poquito pero bueno este placard de Valentín Estrada y básicamente como ustedes pueden ver ahí tengo yo una imagen de un indio y lo que hay al lado derecho es una representación de un guerrero jaguar y tenemos también el fragmento del lienzo de Tlaxcala donde se ve la entrada de los españoles a Cuscatlán y esas son las representaciones de los guerreros de Cuscatlán que vale aclarar que probablemente estaban mejor ataviados con mejores armas en ese momento pero que bueno acuérdense que la historia la escriben los ganadores y en este caso pues representaron a los cuscatlecos que van a ser los indígenas vencidos pues menos ataviados y más débiles que los conquistadores pero bueno a lo que quiero llegar con estas imágenes es que nos demos cuenta como el indio Tlaxcala en realidad tiene una imagen más similar al indio Cuscatlán que eran las representaciones más cercanas de los indígenas de la época prehispánica hay que tener claro vea que fueron 500 años más o menos de la época colonial y estamos hablando de que ha habido una mezcla racial constante incluso era deseable ya lo decíamos entonces definir cómo eran exactamente pues simplemente a base de códices y elementos que nos llegan de esa época porque para ese momento probablemente era mucho más difícil que la imagen del indígena en comillas indígenas de ese momento fuera fuera similar a la que había en la época prehispánica y probablemente las referencias del artista eran más cercanas a los indios como una forma de diferenciarse y de destacarse dentro de ese colectivo e incluso de hacer referencias que hacía referencias a un nativo americano puesto que Valentín Estrada cuando hizo esto estaba en España entonces son elementos que no es a ver no podemos tampoco culparlos porque son es una construcción del artista son su referencia de alguna manera y bueno también es una es un elemento que hace hace parte ahora de nuestra construcción de identidad nacional aunque sea una construcción hubo apoyo del gobierno aquí podemos ver ambas pinturas tanto la chiquita que ya la mostré anteriormente como esta que estoy mostrando se llaman India de Panchimalco están hechas por José Mejía Vida en 1935 y lo interesante de esta pintura es que la chiquita es parte de la colección nacional la que está aquí a la izquierda la más grande es parte de una colección privada y la grande fue la que ganó el concurso de la primera exposición centroamericana de arte en Costa Rica en 1935 pero en algunos documentos se habla de que era la que estaba la que está en la colección nacional y no resulta que es esta que les estoy mostrando aquí a la izquierda eso está bueno ustedes pueden ver las referencias en mi libro o sea estaba documentado no solamente por investigaciones realizadas en Costa Rica sino también por documentos y libros más o menos de la época de Martínez que encontré donde había también esta imagen decía que pues la imagen de la izquierda es la que había ganado en 1935 esta esta primera exposición centroamericana y esta primera exposición centroamericana también es importante de mencionar porque va a ser Salarrué quien va a ir como delegado del gobierno y además José Mejía Vidas con esta pintura gana en primer lugar Martínez manda incluso 10 mil dólares para el premio de escultura no 10 mil colonos pero corroborar ese dato creo que para el premio de escultura entonces si hay un apoyo si hay un hay una vinculación al menos al principio de los intelectuales y de los artistas con Martín al menos en un primer momento no sé si hay preguntas en lo que busco este dato y no sé si me estoy alargando también ya casi termino no estamos bien son ahora y 25 y si siguen las mismas preguntas de antes si quieres las dejamos para más adelante ok ok bye entonces bueno tenemos si hubo un apoyo del gobierno como les estaba diciendo que hay una hay una relación entre los artistas con Martínez y en este caso bueno Salvarue que es el delegado oficial pero también vamos a ver como otros artistas como María de Brata o bueno son artistas plásticos también van a estar directamente vinculados a eso hay varios temas ahí como la de Sofía y cómo están los vinculados el indígena gradualmente se le va mencionando menos y entonces vamos a empezar a ver al campesino en esta imagen yo quiero que noten cómo poco a poco la vestimenta aunque es una pintura previa al imaginato la de Max Wolbert me sirve como ejemplo porque vamos a ver cómo gradualmente también la vestimenta va cambiando o incluso en este caso fíjense cómo la pintura de Pedro de Ángel de Pinoza la de en medio define a las personas de la pintura como campesinos cuando podemos ver un refajo que es parte de una vestimenta característica de indígena entre comillas entonces este tipo de cosas también van a ser como como importantes y así como en la sociedad no se hacía bien la diferencia entre indígena campesino en algunos casos comunistas también en la pintura se empieza a diluir como les decía al indígena se le menciona menos en este caso tenemos arrieros de Nueva Conjura alabar también es una pintura que habla del cotidiano del campo pero igual pescadores de Neandiera de Raúl de Raúl de la Reyes en 1940 trabajadores de Julia Díaz de Nuevo el gallero que bueno también es un campesino vendedoras de frutas de Ana Julia Álvarez entonces vamos viendo como de verdad vamos encontrando al indígena con menos protagonismo y además fíjense en esta pintura como no solamente tenemos un cambio total en la ropa mucho más similar a los vestidos de la volcaneña y como esto ah y además la influencia del art de co en la estética del cuadro en este caso de Ana Julia Álvarez que muy bonito también muy bien pero bueno es influencia del norte en este caso de Estados Unidos que aunque pues el art de co fue una de las de las estéticas de los movimientos artísticos podríamos decirlo de esa manera de los años 20 que tuvo mucho auge en esta década en la década de los años 20 y años 30 ok como les decía todas las pinturas que acabamos de ver forman parte de las colecciones públicas más importantes son las que llegan a nuestra época son nuestras referencias de de esa pintura indigenista ¿verdad? durante la época del martinato y como y son estas son las que están fechadas son las que son las que pertenecen a las colecciones públicas que son las más vistas y por lo tanto son nuestras referencias entonces es bien complejo porque en realidad no hay una no hay un levantamiento no hay una protesta ¿verdad? eso puede haber obviamente si esta investigación se ampliara con colecciones privadas podríamos hacer otras lecturas pero lo interesante de esto es que esas son nuestras referencias son las que el público más ve por lo tanto son las que pueden ir construyendo esta idea de qué implicaría esta pintura indigenista básicamente es una imagen como ya habíamos dicho recreada y bueno hay que tener en cuenta que el martinato fue una dictadura similar a la de Stalin en Rusia que también tenía un arte muy idílico y a favor en este caso mucho más politizado que era el realismo socialista ¿verdad? o el arte que se desarrolló durante la Alemania en Asia y Egipto que era también el realismo socialista entonces tenemos esto ok ¿qué es lo que ustedes están viendo en este momento? pues bueno es un poquito jugar un arma de doble filo y plantearles un poco lo que sería la contradicción esta pintura bueno estas pinturas son de Noé Canjura la primera como ustedes pueden ver se llama El Crucificado y la segunda El Cristo del Maíz la primera realizada en 1946 según el texto del catálogo del Museo Forma y la segunda es sí 1946 no por un documento que encontré la parte de la documentación que está en el Museo de Arte y la segunda El Cristo del Maíz de 1984 si no me equivoco ahorita les confirmo el dato también de Noé Canjura que es una reinterpretación ¿qué es lo interesante de esta pintura? es la primera que se conoce o por lo menos que yo he visto dentro de la plástica nacional que nos habla sobre el martirio de los indígenas o cantequinos en este caso entonces fíjate cómo tenés un pantalón de manta parte de la vestimenta indígena está crucificado tenemos el maíz en la parte tenemos el maíz en la parte de abajo y como ustedes podrán ver es una es la primerita no he encontrado otra pintura que haga referencia al tema y además la fecha de 1946 es decir después del martinato antes del martinato lo que estábamos viendo era la pintura que les mostraba anteriormente esto en relación digamos a la plástica nacional sé que hay un montón de cabos sueltos pero como ustedes podrán ver para tratar de explicarles y explicarme por qué estábamos viendo esta pintura y qué es lo que pasa con esta pintura en realidad había la necesidad de tocar un poco al menos superficialmente todos los temas anteriores si quieres te leo las preguntas que se han ido realizando Claudia Meyer mencionaba que bueno algunas de las cosas ya las has respondido pero quizás se puede profundizar un poquito más si había directrices o lineamientos de lo que se aceptaba como arte desde el oficialismo y si hubo resistencia por parte de las artes visuales pues directrices y lineamientos no se han documentado o por lo menos yo no he documentado más bien lo que me parece es que es un arte que no genera conflictos sin embargo no está no buscan representar a Martínez no buscan representar como eventos cívicos sino que básicamente es como como el pueblo el campesino el indígena y creo que eso también es importante si lo vemos no solamente como como se podría ver de parte del libro que es que estaban como a favor y por eso no hacían ninguna protesta sino también podemos verlo desde el otro lado ¿qué pasa si este tipo de cintura es una documentación de esa de esas características indígenas que se estaban perdiendo que al final tampoco se se terminan de perder pero pero también puede verse desde esa perspectiva pero yo personalmente no he encontrado directrices de Martínez sobre cómo hacer o qué hacer del arte comentarios para él era importante la cintura el arte hay discursos en los que lo menciona pero una directriz puntual de qué es lo que hay que hacer y cómo hay que hacerlo ni yo no he encontrado Rubén Orlando Tobá preguntaba ¿qué tanta influencia tuvo Doroteo Vasconcelos con su raza cósmica en el arte y la cultura salvadoreña? pues personalmente yo creo que fue fue bastante al menos en este en este momento o sea si regreso cuando cuando les decía yo es que volteamos a ver al norte y hablábamos del modelismo mexicano y si me pusiera a buscar ahorita imágenes del modelismo mexicano lo que vamos a encontrar son campesinos e indígenas y si ustedes se fijan todas estas imágenes son campesinos e indígenas entonces quizás no directamente podemos notar esa idea de raza cósmica total y completamente reflejada pero una influencia del moralismo y de los temas que ha abordado al menos acá que en eso sí se diferenciaban del moralismo el moralismo sí aborda ¿cómo se llama? levantamientos sociales y ¿cómo se llama? y la revolución americana y eso pero en este caso sí toca como campesinos indígenas no sé si respondo a la pregunta Gabriel galego seguía insistiendo también en este tema que ¿por qué no en el arte del salvador en el arte plástico del salvador no sale reflejado ese arte reaccionario desde la existencia social o sea como verás y hay esta es la primerita que he encontrado de Noé Canjura porque más que una reacción es una especie como testimonial refleja la muerte refleja el dolor o sea literalmente están crucificando a la representación del campesino del pueblo si te fijas están la tierra arada atrás pero tampoco es que está no se llama que sea así como que se muestre la fertilidad de la tierra más que por el maíz que está a sus pies que está a sus pies pero que está como en una bolsa como en una reja puede llevar otro porque él ya no tiene ni manos o sea esta es la primerita que he encontrado claro que si vamos a ver más adelante en las décadas que vienen vamos a empezar a ver esta obra que hace como de testimonio y de reacción pero quiero que tengan en cuenta una cosa y quizás aquí estoy siendo bien abusivo o demasiado como se llama si esto es como una comunidad personal pero se la propongo como para reflexionarla hay que tomar en cuenta que hoy en día somos bastante polarizados directamente hablando antes pues sí estaban bastante polarizados pero no al punto de hoy en día había creo yo no quiero decir que así sea creo yo que podía haber un poco más de de apertura a pesar de que estamos en la contemporaneidad y todo lo que esto implica de alquiler líquido y estas cosas pero creo que es importante reconocer que 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 este arte no necesariamente tiene que estar politizado tiene que ser una reacción política sobre una situación social o económica el arte también puede ser una un reflejo de una emoción o reflexión personal entonces por eso también yo en alguno de estos les decía quiero ver que es una construcción personal depende también de las vivencias de la experiencia y de los intereses del artista y queramos o no puesto que estas son las referencias que nos llegan hoy en día van a incidir más o menos en la construcción de nuestra identidad nacional entonces si es complejo porque no no estamos viendo una época directamente o claramente reflejada en pero si estamos viendo como hay una época en la que el indigenismo se vuelve de alguna manera idílico y de pronto terminando esa época tenemos este tipo de pintura no sé si respondo o genero más conflicto con preguntas que también estaría bien gracias si quieres seguimos seguimos con las preguntas de cuál es la corriente artística durante el martinato la corriente artística es básicamente el indigenismo lo que estábamos viendo acá incluso bueno se hacen estudios complejo hablar de estudios musicales de María de Barata visto desde la perspectiva actual son donde entiendo yo porque tampoco soy músico y no me voy a meter en mi opinar pero entiendo yo que son como interpretaciones de entonces es complejo pero básicamente el tema el tema y el campesino entendiendo al indígena y al campesino como una reconstrucción porque ya definimos que lo indígena es una serie de características que no necesariamente vamos a definir a una persona como tal sino más bien con las que una persona se identifica no es que una persona por cierto rasgo físico es indígena nos preguntan hay varias preguntas relacionadas hacia los artistas quienes eran los artistas activos del periodo cuál era su clase social un poco que nos aborde que nos abone sobre sobre quienes eran esos artistas destacados bueno artistas destacados tenemos Salda Rue bueno las hijas de Salda Rue un poquito pero básicamente Salda Rue Ana Julia Álvarez Noe Canjuro un poco ya de salida Valentín Estrada varios de los que les he mencionado acá Luis Alfredo Cáceres Madrid que me parece un artista sumamente interesante para verlo en este momento la mayoría de ellos eran básicamente clase media clase media baja era gente que si bien algunos tenían trabajo en el gobierno como en el caso de Salda Rue algunos solamente se dedicaban a pintar como en el caso de José Amelia Vides cabe mencionar que si la mayoría de ellos van a destacar o se van a reconocer como artista porque estuvieron en la capital porque tuvieron alguna visibilidad no solo a nivel local sino también internacional con las exposiciones como la de 1935 ¿por qué estoy diciendo esto? porque es probable que existan otros artistas de la época que podamos encontrar más adelante en colecciones privadas que no estén documentados o que no estén aquí planteados como en el caso que mencionaba Jorge la semana pasada de Juan José Laina de quien solo se tienen dos pinturas en el caso de los artistas principales de la época quizás el más destacado o el que más se habla es José Mejía Vides últimamente pero también porque tiene una producción vasta que está bastante bien documentada Salarrué Salarrué también es interesante lo que sucede con Salarrué es que la mayoría de sus pinturas no están fechadas entonces es difícil definir qué pintura de Salarrué de qué época Jorge Palomo por la investigación que está realizando él propone que los tapices de Salarrué si me permiten les muestro alguno tapices de Salarrué probablemente sean de esta época de la época del marxinato y es interesante porque algunos de ellos abordan temas vinculados al indigenismo o a la colonia mencionaba mencionaba también Claudia en esta misma línea cuál es el papel que jugó Julia Díaz en esta escena Julia Díaz es una de las artistas más importantes que va a tener nuestro país pero va a ser en décadas posteriores lo interesante y quizás lo más importante de Julia Díaz es que ella crea esta colección que va a ser la base de la colección del Forma y digo la base porque la colección del Forma digamos que es distinta hoy que como cuando la tenía Julia Díaz entonces Julia Díaz crea esta primera colección y le da una coherencia cronológica y temática a esta colección que para mí es bien interesante porque funciona como la base de la colección del Museo de Arte que va a ser pues una de las principales referencias de la plástica nacional ya en en los años recientes entonces Julia Díaz además de de hacer esta colección de hacer una galería tiene la iniciativa del museo hay una serie de dificultades en su vida que que uno piensa una más trágica que la otra pero pero es una de las artistas creo yo más importante del siglo XX de nuestro país bien en décadas posteriores pero pero si es sumamente interesante Julia Díaz hay muchas preguntas que van como por una misma línea si quieres voy a hacer como las preguntas así más concretas una es de Regina asorto cuánto dinero dio Martínez ah cuánto dinero ahorita te lo digo eso está eso está funcionando si yo estoy seguro que eran como 10.000 colones solo déjame corroborar todo el dato lo tenía aquí juntado y se me trajo a pelón pero y ya que está sacando el libro ajá supongo que es para el premio de escultura de la exposición de 1935 en Costa Rica supongo que a eso se refiere por ahí estábamos hablando si es así quiero ver bueno ahorita te lo busco y ya de paso si tienes en el libro nos preguntan de dónde se ha tomado la imagen del crucificado y el cristo de maíz Rosa Juárez en las pibes sí la primera bueno la de la la del lado derecho que es la que tiene la tierra arada de fondo esa está tomada del catálogo antiguo del museo form formada parte de la colección de Julia Díaz por ejemplo hasta donde entienden no tiene marco hoy en día no está y la otra la retomé de un folleto que estaba digitalizado en los documentos que tiene el museo de arte Jorge Palomo cuando hizo la cronología del arte salvadoreño dejó una enorme cantidad de documentos que no utilizó para la cronología entonces son documentos que se pueden que se pueden revisar dentro de esos documentos encontré un folletito donde estaba esta primera representación del crucificado fechada según el texto del museo formada en 1946 este folletito que yo no tenía una fecha fija entonces puede ser anterior al 46 entonces sería interesante que fuera el 46 entonces y eso es una cosa que planteaba en el libro si fuera anterior a 1946 o si fuera realizada durante la época del martinato entonces si tenemos una pintura hecha durante el martinato que hablaba del maltrato de este ataque y de este asesinato incluso a los indígenas y a los campesinos sin embargo como esa pintura no existe y hasta el momento yo no he podido encontrar ni la pintura ni quien la tenga entonces no podemos corroborar ese dato según de todo que a mí me parece sumamente interesante si fuera si fuera así Luego hay mucha gente que está que le parece contradictorio y estas son como varias veces que lo lo mencionan esa contradicción de tratar de difundir y masificar una cultura indígena nos dice Benjamín Estrada con el aval de un grupo de artistas y a la vez llevar a cabo un hipnocidio desastroso para nuestra identidad es mi percepción pero quisiera saber la opinión de Jaime y hay varias personas que siguen sin entender cómo podía pasar esto Es que es lo que yo les decía o sea es bien complejo porque hay que tener en cuenta la idea del nacionalismo o sea para mí no es que lo esté defendiendo pero para nada no lo estoy defendiendo pero para mí va más en esa línea o sea de no dejar entrar las ideas comunistas el problema es que no se hace una diferencia entre indígena campesina y comunista entonces se ataca y se mata al que entre en cualquiera de esas al comunista pues pero se mata también al campesino y al indígena entonces ese para mí es el problema más el problema más grave tengan en cuenta les decía es que hay como varias cosas que valdría la pena profundizar o sea los cofrades o las cofradías estos grupos sociales que eran que eran de apoyo comunitario tenían una una acción política incluso fueron utilizados por el gobierno previo por los gobiernos previos Martínez con las ligas rojas las ligas rojas que en teoría eran un movimiento que buscaba difundir estas ideas comunistas en realidad según lo que algunos documentos estaban más lideradas por el gobierno como para mantener esos grupos sociales esas cofradías y esos grupos campesinos indígenas más a raya también cabe mencionar que los indígenas y los campesinos y los salvadoreños pues somos bien o sea suena feo pero somos agresivos y eso está 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 documentado pues imagínense que que bueno en este levantamiento sin armas con machetes se levantan contra un ejército armado entrenado este liderado por Martínez y todo y aún así se tardan días en restablecer el orden o sea es complejo pues o sea no los de nuevo no lo estoy difundiendo pero hay una serie por eso es tan importante hablar de todos los contextos y de todas las ideas como para como para irles poniendo algunas fichas que al final de cuentas no se muestra todo el tablero pero al menos algunas cosas puedo indicarles de acuerdo a lo que pues humildemente yo voy entendiendo voy estudiando entonces es complejo o sea porque ciertamente si es una pérdida enorme y si hay una persecución que está documentada vea quienes andaban vestidos quienes andaban en agua o sea quienes incluso vestían de rojo vea y es interesante y esto no lo he mencionado eh por cuestiones de tiempo también pero hay una hay una documentación que hace Marcial Marcial en los años 70 y 80 sobre los trajes típicos salvadoreños y en esa investigación que él hace podemos ver como esos trajes típicos salvadoreños están directamente vinculados a las representaciones plásticas o por lo menos eh ya pues básicamente funcionan podrían funcionar como referencia digo podrían porque no sé si Marcial Marcial las tuvo de referencia pero podrían funcionar y les voy a enseñar con su permiso disculpen el desorden ahí tenemos el traje típico de Volcaneña al lado derecho parte de la documentación que hizo Marcial Gudiel y la fotografía es de Cerbellón y al lado izquierdo tenemos la pintura que se llama Los Comales de Valero Lecha y ustedes pueden ver como el vestido aunque casi no se ve el de la el de la pintura de Lecha en realidad es un vestido bastante similar es interesante comentar esto porque algunas vestimentas tenían colores específicos ya sea que estuviera casada o que estuviera soltera en el caso de las mujeres entonces no eran colores necesariamente por 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 comunismo sino por una cuestión identitaria y cultural entonces todo este tipo de elementos son perdonen que mueva tanto esto simplemente para tratar de estar un poco más cómodos son elementos que hay que tener en cuenta a la hora de hablar de esto pues por eso les decía que que es lo indígena también es complejo porque y con esto no quiero ni rechazarlos o sea no va en esa línea simplemente como les decía son una serie de características con las cuales no podemos sentir identificados una más otra menos pero pero pues sí es una pregunta compleja incluso hoy en día sería de alguna manera reivindicativo precisamente esta idea de retratar lo indígena Angélica nos pregunta no sé si estoy equivocada pero pensé que en esta época estaba prohibida la representación de cualquier expresión indígena considerando que detenían el camino a la modernización nacional también se habla de muchos artistas entre ellos Mejía Víten se empeñó en retratar indígenas para evitar el olvido de nuestras raíces sí esa es una perspectiva a ver esa es una perspectiva para ser honesto la perspectiva desde la cual construyo el libro es una construcción de la contradicción es un poco contraria es como Mejía Vidas de alguna manera Mejía Vidas y los artistas de esa época estaban un poco confabulados para solamente representar indígenas y no representar toda la persecución a ellos que se estaba dando sino hacerlo solamente de manera idílica tengo que aceptar que más o menos por ahí va la idea y está basado en los planteamientos de Lara Martínez esto que está mencionando ella es otra perspectiva que también abona y es importantísimo porque justamente esto es lo interesante del arte que nos permite dialogar que nos permite hablar y ponernos a reflexionar el porqué de ciertas cosas en este caso pues incluso viendo la parte política social y económica y disculpen que me he dilatado en esa parte pero sí esa podría ser otra 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 perspectiva que no era que estuvieran confabulados con no querer retratar todo este todo este ataque y persecución que se dio no solo en el 32 sino inclusive durante todo el martinato a los indígenas sino que sea una manera de documentar ¿sí? Preguntan también si no fue si no hubo cierta idealización de la figura del indígena de representaciones costumbristas comenta Alex Landa como una vida romantizada ya que no se presenta la vida realista del campesino del momento y aún más de la mujer que en algunas pinturas de vida se representan más occidentalizadas y menos indígenas sí en las de vida y en las de leche y en otras pero sí totalmente por eso les mostraba las fotografías de Hartman que están en la fototeca del Mupi y hacía esta relación con la con la con cómo se vestían los indígenas algo que decía Castellón vea que probablemente la vestimenta de los indígenas era era mucho más precaria incluso yo he visto fotografías de los años 40 de un de un campesino o indígena la diferencia se diluye pescando en un río con mastate que básicamente voy a volver a poner la presentación que básicamente una especie de como decirlo de ropa interior a ver dónde está aquí está ok entonces sí claro que sí estaban totalmente idealizados y eso que algunos se ven un poco tristones pero pero sí hay una idealización totalmente pero bueno cariátil de cocatleca más pero pero sí dice Jorge Palomo me parece que la primera reforma agraria destinosa de 1935 podría ser vista como una de esas primeras pinturas que representan ambos las poblaciones indígenas como los funcionarios de gobierno y a través del color ocupado hace un comentario más político más todavía siendo una obra comisionada por el gobierno sí a ver aquí hay otra cosa que no hemos hablado aprovechando la intervención de Jorge y tocando esa obra que vamos a poner aquí a ver cabe mencionar que la primera reforma agraria es la pintura pero esa primera reforma agraria hasta donde yo sé no se dio entonces agraria es como es como interesante lo que quería comentar bueno están viendo la imagen ¿verdad? la fotografía no ahorita estamos viendo la diapositiva de indígenas ah perfecto esta diapositiva de indígenas fíjense en el señor que está ahí vestido esa como de ropa interior que lleva y básicamente ese era la no sé si estoy usando bien el término ya lo voy a buscar y se lo confirmo pero básicamente esa era la vestimenta de los hombres entonces era bastante bastante precaria y yo recuerdo haber visto una fotografía de los años 40 de una persona pescando en un río todavía vestido así entonces sí definitivamente estaba sumamente idealizado aquí pintura de casta yo creo que ya me fui bien atrás sí si no no había puesto lo de los trajes típicos de Goudiel pero por eso era importante mostrar también las fotografías porque obviamente da cuenta de esta de esta idealización y estas fotografías son de inicios del siglo XX sin embargo la investigación la documentación de Marcial Goudiel es de los años 70 y 80 pero funciona y la pintura pues ustedes ven la pintura y pues al menos los hombres más o menos se parecen pero vean la vestimenta de las mujeres en este caso del Farera de Palenca y es un poquito más más un poco menos menos precaria digamos también es interesante que dentro de la de la fotografía de Hartman que ustedes pueden ir y verlas ahí está en internet van a encontrar algunas que están vestidas de manera menos precaria más similares a esto que estamos viendo ahorita pero pero son las menos y ya si están tan ataviadas menos todavía ok no sé si hay otra pregunta con lo de Jorge lo de la reforma agraria hay un par más no sé si nos va a dar tiempo a todos porque ya son las seis pero quizás agrupando un par de preguntas que había sobre no olvidemos que estamos en un en un periodo de dictadura y mencionan tanto Regina Sorto como Luis Martínez que en este contexto de censura si no había ningún tipo de censura ni de represión dice la situación del momento en el martinato era el que pensaba diferente tenía que ser eliminado los pintores no sufrían riesgo de morir por retratar a los indígenas y lo mismo Luis Martínez no había censura o represión a los artistas yo creo que sí a ver yo no he encontrado una cosa documental de que diga que sí había represión a los artistas pero es que no hay pintura que hable del martirio de los indígenas y de los campesinos que yo por lo menos haya encontrado y no sé si Jorge haya encontrado pero de lo que él les ha mostrado y de lo que yo les he mostrado es que no hemos encontrado entonces quizás no había una represión digamos visible pero la plástica deja claro que ese tipo de temas no estaban ahí representados además es importante recordar que a Martínez lo sacaron del poder con una huelga de brazos caídos todos los levantamientos armados y agresivos que se dieron contra Martínez no pudieron sacarlo del poder entonces de verdad que era una cosa seria incluso hay bueno se dice que Martínez incluso llegó a matar a su hijo por cumplir ciertas leyes entonces creo yo que no era como o sea que no no a ver yo como artista no me hubiera tentado yo no lo hubiera tentado así siendo honesto porque no puedo hablar de los artistas de la época porque no vivía en esa época pero viendo la situación viendo la perspectiva viendo la producción yo diría que no lo hicieron porque corrían cierto riesgo pues esto no está eso lo digo yo como una hipótesis a partir de todo lo que hemos estado hablando todo lo que les he mostrado y también retomando pues las imágenes que Jorge les ha mostrado pues no van como en esa línea hasta hasta la primera que que el el Cristo del Maíz y quizás para cerrar un par de preguntas más y ya con eso nos despedimos Regina Sorto nos pregunta si puedes abordar un poco más quién fue María Lebrasca y qué papel jugó en esta época híjole María Lebrasca sí mencionó a María Lebrasca quién era y qué papel jugó en esta época María Lebrasca no perdón quizás mencioné un hombre oso no diferente pero en qué contexto la mencioné lo preguntó casi hace como unos 15 minutos no sé me entiendo que al final de de la parte cuando estabas mencionando a los artistas me imagino que que ahí yo tampoco recuerdo en el momento preciso no no pero perdón de verdad pero no sé si qué raro no 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 recuerdo haber mencionado ninguna María Lebrasca quizás Ana Julia Álvarez no sé me están diciendo aquí Ana Julia Álvarez o Julia Díaz o Julia Díaz o Maya Salarrué o ya empezamos con suposiciones María De Barata que ya lo vimos también en el de música no recordamos lo sentimos sí perdón y entonces tan solo sería la duda y yo creo que ya con esto cerramos y damos paso ya para la siguiente sesión sobre Valero Lecha nos preguntan que ya ya entra dentro del martinato sí sí ya entra dentro del martinato a ver Valero Lecha es una figura importante creo que es se le ha dado mucho mucho énfasis a Valero Lecha porque varios de los artistas más importantes que tuvo nuestro país salieron del del siglo pasado ya al final del siglo pasado salieron de la escuela de Valero Lecha sin embargo también está la escuela de artes aplicadas de Carlos Alberto y Meri esto es importante mencionarlo a ver Valero Lecha que es un español que vino a El Salvador se conoció a una salvadoreña que son bien guapas de casa con la salvadoreña y estando aquí encuentra un patrocinador se va a estudiar a España no estudia en San Fernando pero sí estudia con uno de los maestros que daba clases en San Fernando que es Cecilio Pla estudia dos años con él luego regresa y pone su su academia y es una es una escuela en la que se enseña a pintar de manera académica que implica que se enseña a pintar de manera académica por decirlo de una manera sencilla que la pintura parezca foto por decirlo de una manera muy muy sencilla pero recordemos que eso es como una primera escuela posteriormente cada artista debería desarrollar su propia manera de hacer entonces vamos a ver como por ejemplo en el caso de Julia Díaz es alumna de Valero Lecha ahí creo que no creo equivocarme sino Jorge ahí me corregirá este y posteriormente ya la pintura cuando la pintura que ella hace años posterior años después ya adulta ya una artista más consagrada es mucho más expresionista entonces no es tanto como que parezca como foto que yo creo que había una de ella en los trabajadores quiero ver si no me recuerdo quiero ver Julia Díaz sí trabajadores que eran estos que estaban como cavando una zanja vaya esa es una pintura de Julia Díaz de la época de la academia cuando se estaba formando que estaba bastante bien hecha por cierto para estar en proceso formativo y ya después tenemos una obra de Julia Díaz que es mucho más expresionista pues bueno ¿por qué hablo todo esto? porque la escuela de Valero Lecha va a formar muy buenos pintores sin embargo vamos a tener también pintores y artistas que van a ser también muy buenos y con aires mucho más modernistas modernistas me refiero que son más expresionistas que son más abstractos que son que van a salir de la escuela de artes aplicadas Carlos Alberto y Méry entonces sí Valero Lecha ya estaba en esta época hay bastante obra bastante obra de la que de la que todavía queda de Valero Lecha que hace referencia al indigenismo al tema del campo a paisajes toda esta construcción un poco idílica también del Salvador no solo a través de la gente sino a través del paisaje que vienen también de esta época pues con esto yo creo que ya damos cierre perdón que no da tiempo a responder todas las preguntas pero les recuerdo que siempre les vamos a mandar más materiales en el que pueden seguir conociendo un poquito más investigando y también les han estado ahora compartiendo en el grupo de chat varios links con investigaciones algunas de las que mencionaba Jaime así que ahí tienen para seguir investigando con esta temática y ya sí con esto nos ha dado como un pequeño paso a la sesión del próximo día que tendremos a Astrid Bahamón que por cierto está acá presente así que un saludo desde acá nos vemos el martes que viene a las 4 de la tarde para seguir conociendo un poco más de las artes plásticas en el Salvador muchas gracias a todos y Jaime especialmente muchas gracias por darnos esta sesión no muchísimas gracias al Centro Cultural de España por esta invitación de verdad que es un honor estar a la par de gente como Astrid Bahamón Juan de Palomo Antonio Romero que bueno Astrid es doctora en arte entonces wow poder estar a la par de ellos también colaborando con un poquito de esto que me apasiona que me gusta un montón y les agradezco mucho a todos su paciencia sé que no fue totalmente de plásticas pero creo que ayuda a entender un poco mejor el contexto para entender también como las ideas y por qué se dan estas obras muchísimas gracias de verdad muchas gracias y ojalá les haya sido interesante gracias a ti y te esperamos también en las siguientes sesiones no sé Eloisa si quieres dar unas palabras de cierre perdón que te veo por ahí conectada solo puse por decir gracias ya lo dijiste todo ha estado genial y súper interesante y nada aquí estamos todos aprendiendo en cada sesión un montón así que muchísimas gracias Jaime y gracias a todos los que han participado hasta el próximo martes entonces adiós adiós y